No se trata de una revolución solamente nacionalista, no se trata de una revolución pasajera, no se trata de una revolución de mentira, se trata de una revolución socialista y de allí que el partido lleve la bandera principal del socialismo revolucionario, del socialismo bolivariano, indoamericano, nuestro socialismo. Chávez Radical La organización política, dice Ganeiro, eficacia política y calidad revolucionaria. Él decía que toda organización política debía tener, tiene, debe tener el más alto grado de eficacia política y calidad revolucionaria para eventualmente llegar a dirigir a este, al gobierno. No pudiera agregar algo más a esto, porque no solo se trata de convertirse en alternativa real de gobierno y llegar a dirigir el gobierno, sino luego de llegar, conservar el gobierno y transformar la forma de hacer gobierno. Y no solo la forma, sino el fondo, las estructuras del gobierno y del Estado. Yo estaba leyendo esta mañana, no me lo traje, ese librito pequeño, pequeño pero muy bueno, de Vladimir Ilyich Lenin, el Estado y la revolución, la cuestión del Estado pues. Tenemos que discutir eso, el Estado y la revolución. Aquí Lenin le sale al paso, algunas interpretaciones acerca del tema del Estado. Por ejemplo, aquí hay un subtítulo que dice, la destrucción del Estado parásito. Eso sí es verdad que hay que acabarlo y lo más pronto posible, el Estado parásito, el Estado burgués, el Estado capitalista y crear un nuevo Estado, un Estado revolucionario, socialista, que sea una maquinaria de construcción del socialismo. Hemos logrado nosotros ocupar importantes espacios en el gobierno. Entonces, hace falta conservarlo para continuarlo transformando el gobierno y el Estado como instrumentos de la política. En este caso, un Estado popular, un Estado liberador, no un Estado opresor, represivo, subordinado a la burguesía, subordinado al imperialismo. Ese es el Estado al que hay que acabar, el Estado burgués, el Estado pitiyanqui, utilizado por las clases dominantes para atropellar a la clase obrera, a los trabajadores y al pueblo, y para cuidar sus intereses. Como aquí ocurrió, y todavía tenemos parte de ese Estado intacto. Entonces, no puede haber, por ejemplo, un solo alcalde socialista del PSUV, gobernador o gobernadora o alcaldesa, presidente, que llegue a un cargo, bien sea por elecciones, o bien sea por designación, y llegue allí a fortalecer el viejo Estado, la vieja forma de hacer política, o a dejar intacta las redes a través de las cuales la burguesía, desde hace muchos años, se vino asegurando la captura, la expropiación, más bien, de la riqueza nacional para su beneficio. Hay muchos, muchos mecanismos intactos en los niveles nacionales, regionales, locales, y este partido, nuestro partido, tiene que abordar ese debate y abordarlo de cara al país, de cara con los trabajadores, con el pueblo. Por ejemplo, saque alguien la cuenta de cuántos miles de millones de bolívares entregamos nosotros desde el gobierno al sector privado, a la burguesía nacional. Son miles de millones de bolívares que se transfieren líquidos a la burguesía nacional. Hay que denunciarlo. Fíjense ustedes, en la Cuarta República, la burguesía controlaba el Estado totalmente. Y entonces, aquella fulana tripartita, Fede Cámara, la CTB y el gobierno, ellos acordaban todo. Y entre las cosas que acordaron fue esa, pues. No invertir en los hospitales, el Seguro Social lo desmantelaron, lo estaban privatizando. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros sigamos transfiriendo tamaña boloña de miles de millones de bolívares al sector privado? Preguntas a las que el partido, como un todo y especialmente la vanguardia que es el Congreso, tiene que buscarle respuestas con el gobierno, con las instituciones del Estado, que tiene que terminar de desprenderse de eso, del Estado burgués, de la condición burguesa del Estado, hecho para defender los intereses de la burguesía, para reprimir al pueblo y para fortalecer la apropiación de la riqueza nacional por parte de una minoría. Habla Alfredo, más adelante, de los rasgos no revolucionarios de una organización. Cuidado con esto entre nosotros. Leo, ciertas estructuras partidistas desarrollan un espíritu de secta tan marcado, sustituyen de tal manera la disciplina por la obediencia, vician a sus afiliados con un juego tan complicado de jerarquías, gradaciones, amiguismos, arbitrariedades, etcétera, y sobre todo crean tales dificultades a la confrontación libre de opiniones que la lucha interna solo puede expresarse a través de zancadillas, corrillos, pactos ominosos y manejos oscuros. O estructuras así terminan por producir un militante condicionado de mediocres aspiraciones y cuya audacia, valor y espíritu crítico se resuelve a menudo en una racionalización forzada de las verdades, valores e intereses del partido. Esto no debe ocurrir entre nosotros. Tenemos que echar estas caracterizaciones negativas. Si no lo hiciéramos, el partido no estaría a la altura de las necesidades de la revolución. ¡Revolución! 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 Gracias.